Bueno, muy buenas tardes señoras y señores, pues estamos acá para hablar de negocios, en este momento pues les voy a hablar de mi producto que es Fish Scale Collagen, pues yo considero que acá no tenemos que irnos tanto por los lados sino ser más directos y hablar de lo que nos interesa que son pues los números. Bueno pues considero que ustedes como inversionistas, futuros inversionistas, necesitan saber cuál es el proyecto, los socios y pues en cuanto a los números, si su dinero va a tener un retorno positivo o negativo, entonces eso es más o menos de lo que vamos a hablar. Quiero pues también hablarles de mi producto que básicamente es un producto orgánico hecho a base de escamada de pescado, normalmente pues este producto tiende a desecharse porque pues esta parte del pescado no se reutiliza y pues básicamente eso es lo que nos diferencia de otros productos de colágeno que se encuentran en el mercado, ya que pues la mayoría de ellos son productos hidrolizados, que de pronto a largo plazo nos puede entrar algún tipo de secuela. Bueno pues en cuanto a nuestros socios de nuestro producto Fitch, el Skate Collagen, tenemos una alianza con una empresa llamada Herbalife, que pues tiene un recorrido bastante amplio en la comercialización de productos naturistas. Esta empresa pues nos acoge la mayoría de nuestra producción, en estos momentos tenemos una producción de 100 unidades por mes, pero pues nuestra idea es intentar buscar un capital para poder ampliar nuestra producción a 200 unidades mensuales. Bueno pues aparte de eso, estamos intentando pues hacer algún tipo de alianza con otras empresas que también están pues dedicadas a la comercialización de productos naturistas, ya que pues la idea es intentar pues de ser un poco competitivos. Entonces, nuestra carta positiva es que manejamos unos precios muy accesibles, ya que pues este producto acá como lo podemos encontrar, pues se encuentra en un envase bastante económico, además visualmente es pues positivo para el comprador, y pues acá como lo puede enfocar la cámara, tener un color tan justo, ¿no? Ya que pues recordemos que los ingredientes son escamas de pescado, esencia de vainilla y zumo de naranja. La esencia de vainilla la utilizamos pues para que este producto pues obtenga este color y no sepa tanto a pescado, que es como lo único ahí que de pronto nos puede traer un poco alimentaciones en cuanto pues a la venta de las personas que quisieran pues adquirir nuestro producto. Bueno y pues básicamente acá estamos es para pues hablar de números, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, lo que yo estoy buscando en estos momentos es pues una inversión de 2 millones de pesos. ¿Para qué? Necesitamos 2 millones de pesos pues para aumentar nuestra producción, pasar de 100 unidades mensuales a 200 unidades mensuales, y también para adquirir una nevera, ya que pues una de las falencias en nuestro negocio es que en cuanto a la cadena de fríos, ahí pues nos cogen mucha ventaja. Esto, la producción mensual, como pues ya lo había dicho, la proyectamos a 200 unidades. Esto, la venta de estas 200 unidades nos da una ganancia de 1.083.400 pesos. El costo de producción de estas 200 unidades está en 656.600 pesos. Este costo, ahí pues podemos obtener lo de la materia prima, lo del arriendo, la nómina, ya que pues al aumentar la producción, pues tendríamos que tener alguna persona que ya nos colabore pues en la producción de 100 unidades más. La utilidad del negocio mensual sería de 426.800 pesos, y se proyecta recuperar la inversión de los 2 millones en 10. Bueno, y pues la tasa de retorno está proyectada a 4 años, que es de 4,12%, esto es aproximadamente 10.243.200 pesos. Ustedes me preguntarán que, porque yo necesito una inversión de 2 millones y no de 5. mi respuesta es que, pues yo lo que quiero es que mi negocio empiece a ser competitivo, y pues también es como buscar unas cifras reales, ¿no?, en cuanto a la economía como se encuentra hoy en día, y pues buscar no tener tantas ganancias de momento, sino ir consolidando el negocio, para que pues de aquí a unos años ya tengamos algo fuerte y consolidado. Bueno, pues espero que les haya gustado, y pues no haciendo más, ya ustedes me comunicarán si quieren ser parte de esta familia, FISH Esquel Colagen. Muchas gracias, que estén bien.